... Un día de alegría, ¿no? Porque si bien se pide, hay tantas necesidades, como que para la fe propia de la gente se reservan este día para celebrar la alegría, ¿no? De la esperanza, de lo que es estar cerca de Dios, buscarlo a Dios en la vida. Y bueno, y esto se expresa en la ofrenda, en la solidaridad con muchos que ya tradicionalmente dependen de lo que canaliza el santuario. El mensaje tan lindo del lema, ¿no?, de la fiesta, con Jesús y San Cayetano vamos al encuentro de los más necesitados, ¿no? Hace 10 años que venimos y el año pasado nomás no pudimos venir por el problema familiar que estaban enfermos. ¿Qué venís a agradecer? El trabajo de mi familia, de mi marido, la salud de mis hijos, todo lo que... Mi marido hace 20 años que está trabajando y está siempre el mismo trabajo, vengo a agradecer mucho a San Cayetano. Vengo a pedir a San Cayetano por el trabajo, por la salud, por la paz, para mi familia y para Argentina. Estoy feliz con el Papa, y bueno, este año no lo puedo ver en la misa, pero siempre me quedaba a verlo. Vengo a pedir que haya paz, pan y trabajo para todo el mundo. Yo agradecer por el trabajo y pedí por mi hijo que está sin trabajo. Trabajo, gracias a Dios, tengo todo por pedir acá. San Cayetano, gracias a Dios, tiene.